Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy súper contento porque os traigo una apertura de cartas única. Tenemos chicos y chicas la primera edición de la colección de 2021. Caja que se agotó a los 5 minutos después de que salió a la venta buscando las cartas firmadas de jugadores. Así que chicos y chicas, espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos a por las cartas firmadas chicos y chicas. Cartas que valen muchísimo dinero. La carta firmada es simple, más de 1000 euros sin lugar a dudas. Pero es que hay 45 firmas como esta que tenéis en pantalla. Esta me ha tocado sin grabar, mala y black. Pero para que veáis cómo son las firmas. Firmas a mano, numeradas, solo hay 25 en el mundo de elites. Y chicos y chicas, por eso son tan valiosas. También hay cartas que son muy interesantes como los centuriones. En este caso son blancos y negros. De los blancos hay 100 en el mundo de cada jugador. Y de los negros hay 50. También han sacado cartas premium. Esto va a ser una auténtica locura. Va a ser una fiesta chicos y chicas. Así que no me demoro más. Va a ser la primera parte del vídeo. La segunda la tenéis en mi canal de coleccionismo de cartas. Que por ello me he creado un canal para poder subir este tipo de cosas. Y si veo que igualmente apoyáis muchísimo el vídeo en el canal de CSGO. Voy a subir más contenido a este canal chicos y chicas de cartas. Buscando como digo las firmas. Esto es como abrir las cajas buscando la Dragon Lore. Pues exactamente igual. Así que llegó la hora chicos y chicas. Estoy muy nervioso porque es muy complicado conseguir una firma. De hecho se rumorea que está entre una entre 7 cajas. O una entre 9 cajas. Por lo tanto podéis haceros una idea de la dificultad. Vamos al lío. Tenemos a Thread. Tenemos aquí a Hampus. A Blame. Tenemos a Briss. Y por último Simple Dorado. Evidentemente esta no es la carta firmada. De hecho es como la tercera mejor carta de Simple o la cuarta. Tranquilos que si sale una firmada es todo fondo blanco. Y vamos a gritar como campeones. Si nos sale alguna centurión de las que os he enseñado antes. La caja sería rentabilizada. Caja que vale 70 euros. Pero ya se ha ido de las manos chicos y chicas. Vale ya más del doble. Por lo tanto. Hostias. Cuánto. Me ha tocado muchísimos escudos. Tenemos aquí a Headshot Master Misuta. Jugador de Vitality. Y como os estaba diciendo. La gente se ha vuelto loca con la colección de cartas de CSGO. Yo menos mal que la de 2020 la empecé bastante pronto. Y pude conseguir la mejor colección del mundo. Es denominada mejor colección del mundo. Porque tengo toda la colección completa. Más las firmas que no formaban parte de esa colección. En esta lo han hecho diferente. Y ahora nos toca a Zaigú Dorado. Ojito eh. Ya tenemos a Simple y a Zaigú. Vamos a ver ahora. Si nos tocan las cartas más importantes. Que por cierto. Que mucha gente me lo preguntará. Black. Si yo he comprado cartas de Epics. Y me ha tocado una buena carta. Y me interesa venderla. ¿Tú la comprarías? Si es buena. Por supuesto chicos y chicas. Tenéis mis redes sociales. Ahí abajo. Twitter. Instagram. Lo que queráis. Y si os toca alguna buena carta. Decídmelo. No dudéis chicos y chicas. Porque yo como digo. Estoy a la caza. De nuevo. De tener todas las firmas. En este caso de 2021. Que las han aumentado. En 2020 eran. Si no me equivoco. Eh. 27. 28. Y ahora son más de 40. Así que por lo tanto. Os podéis hacer una idea. De lo complicado que va a ser conseguir todas ellas. Y además cuando son cartas tan limitadas. De hecho. Atención a lo que voy a decir. Hay firmas que al ser hechas a mano. Eh. Pues hay algunas cartas que han sido dañadas. ¿Vale? Pues por ejemplo. De Tarik. Solo hay 4 firmas en el mundo. Es como. De verdad. La gente que le toca a Tarik. Va a pedir una monstruosidad de dinero. Claro. Porque si es una persona que va. A buscar toda la colección. Tiene que pasar por el Tarik. Y claro. El del Tarik va a decir. Bueno. ¿Cuánto cero me das? La cosa. Se antoja complicada. De conseguir la mejor colección del mundo. Este año. Pero yo como siempre chicos y chicas. Lo voy a intentar hacer. Porque yo de Counter Strike. Como sabéis. Soy un gran aficionado. Y quiero conseguir lo mejor. Para enseñaros. Y también para coleccionar en el futuro. Porque tengo. Pues imaginaros. Los recuerdos. De. Tantos años. En fin. Tenemos el logo de G2. Tenemos a Junior. Tenemos a Krins. Tenemos a Duprin. 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 Firmada. Firmada. De Sox. El jugador de Vitality. No pensamos haber visto Blanca. Pero digo. Será. Hola. Puta de oro. Os aguardan inmediatamente. En una funda. Que tengo aquí preparada. Chicos y chicas. Hostias. Hostias. Nos ha tocado el jugador francés. Uno. Bueno. Esta carta. De hecho. No estaba en la antigua colección. De 2020. Ahora sí. La de 2021. No creo que lo hayamos conseguido. No te creo. Ay. Encima envidio. Tío. No sabéis lo complicado. Que es conseguir una firma. Ahora mismo. Como os estaba diciendo. Una. Una posibilidad. Entre siete o nueve. He abierto. Esta es mi séptima caja. Para que os hagáis una idea. Y la firma. Me han salido. En las cajas pequeñas. En la grande. No me había salido ninguna. Ah. Tío. No te creo. Uf. Estoy súper contento. Wow. No me lo esperaba. Tío. No me lo esperaba. Es que no os hacéis una idea. De lo difícil que es. Mira. Voy a tocar Sox. El protagonista. Bueno. Sal lo que quieras. ¿Cuánto creéis? Bueno. Mucha gente me lo dirá. Black. ¿Cuánto vale esa carta? Ahora mismo. Se están moviendo. Jugadores. Yo que sé. No muy. Por ejemplo. Broland. No he comprado a Broland. Broland. Lo he comprado a 330 euros. De hecho. Se voy a contar una historia. Hablando de eso. Iba a comprar un Broland. ¿Vale? De hecho. Estaba barato. Porque justo fue cuando salieron las cartas. ¿Vale? Y la gente no estaba muy avispada. Y yo lo tenía a 200 euros. ¿Qué pasó? Pues me parece que fue un día en el cual Barizar y Virus querían abrir cartas de Dragon Ball. Me fui. Volví. Me dices. Has perdido la puja. Porque alguien chaval espujó en el último minuto y se la llevó por un euro de diferencia. A 215 euros. Así que he tenido que pagar chicos y chicas al loro 120 euros más de lo que quería pagar. O sea. Imaginaros. Pero Sox es muy buen jugador. Yo lo pondría a nivel de... Sí. 300. 400 euros. Así que chicos y chicas. Qué felicidad. Si os sale una firmada. Por favor contactadme. Imaginaros que de nuevo podemos aparecer en el centro de las... Pues del mundo. ¿No? En cuanto a tener la mejor colección. Si es con vuestra ayuda. Imaginaros. Que se hable de la comunidad del canal. Por cierto. Más cosillas. Chicos y chicas. ¿Dónde podéis comprar estas cartas? En Epix. ¿Vale? La colección First Edition. Que es esta. Ya se ha agotado. Pero podéis conseguir tanto... Son las mismas cartas. ¿Vale? Pero en lugar de poner hay un número. Pone B o C. ¿Vale? Que es la edición de Colonia. De hecho la de Colonia me gusta bastante más. Nos toca Crimson. Leyenda. Las leyendas son la tercera carta en categoría. Creo mejor. Crimson. Que no lo tenía. Así que otra carta que me sirve. Vamos a dejarla por aquí. Perfecto chicos. Pues sí chicas. Nos está saliendo una apertura formidable. Wow. Estoy súper contento. Y lo dicho. Podéis comprarlas. Y de hecho. Lo han hecho muy bien los cabrones de la empresa. Hay cartas. Atención. En otras cajas. Que no podemos conseguir en esta. Aunque sea esta la primera edición. Hay cartas que no se pueden conseguir. Por lo tanto. O si os toca. Yo que sé. Un Nico Premium. Os toca una firma. Además. Más. Esas hay. Como digo. Cartas. Que mucha gente os van a demandar. Así que. Si queréis darle caña. Lo dicho. Mención no pagada. No me han pagado absolutamente nada. Yo he comprado. De hecho. 10 cajas. De grandes. Y 10 pequeñas. Y ya está. Nos toca. Spins Rookie. Buena. Buena. Como digo. Yo soy un coleccionista. Yo con la empresa. Simplemente me llevo. Pero no de que me regalen cosas. Porque claro. Si sabes. O sea. Yo creo que una empresa. Te regala cosas. Cuando. Pues yo que sé. Cuando. No sé cómo decirlo. No se vende todo. ¿No? Pero cuando se vende todo. En 5 minutos. ¿Qué coño te van a regalar? Os toca aquí. Breeze. Pensaba que era una leyenda. Estaba viendo aquí. Cositas negras. Uff. Os imagináis. Que nos toca. Un centurión. O algo así. Y por cierto. Chicos y chicas. Que no lo he explicado. Que son los números. Que aparece. Arriba a la izquierda. Ves que pone. A 2049. Cuanto más bajo sea ese número. Mejor. ¿Por qué motivo? Porque detrás de las cartas. Que es por eso. Que lo estoy abriendo así. Brola. Ni que ni. Hay un código QR. Código. Que podemos canjear. En la aplicación. De la cuenta. Y hay una tabla. De puntuación. Pues. Cuando tú escaneas. Todas las cartas. Básicamente. Tienes más o menos. Punto. Dependiendo del número. Que sea. Cuanto más bajos sean los números. Muchísimo mejor. Por ejemplo. Esta. El 1194. Pues es una castaña. No os puedo engañar. Pero por ejemplo. El. El crimp leyenda. Que es el 148. Pero que yo sepa. De las leyendas. No sé. Hay como. 500 cartas. De cada jugador. Así que por lo tanto. Evidentemente. El número es más bajo. A ver si me sale algún número. Con el cual. Pues yo que sé. El A1. Es la primera carta impresa. De esa carta. No sé si me habéis entendido. Vamos. Tío. Vamos. Device leyenda. Device leyenda. Ven con papi. Tío. Ven con papi. Qué puta apertura. Esto está siendo de locos. Reventar el vídeo a like. O sea. No sé si lo vais a valorar. Pero creedme cuando os digo. Si fuera una mierda. No lo sé. O sea. Ni lo subiría. Ni presumiría de nada. Pero es que está siendo epicardo. Chicos y chicas. Está siendo muy buena. Vale. Vamos a seguir. Tenemos aquí a Electronic. Tenemos a Jackinho. Jackinho es nuevo. Vale. Me sirve. Bueno. El logo de la empresa. Maravilloso. Esto son como las cápsulas de Counter. En plan. Cuando abres una cápsula. Y ves el logo del Major. Dices. Pues es la que menos me interesa. Con todo el cariño. Pues la empresa esta de cartas. Ha dicho. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos el logo de Face. Nivera. Te echaremos. Otra vez el logo tío. El de Monster Sport. Y el de Astralis holográfico. Que por supuesto. Hay cartas normales. Hay cartas holográficas. Así que vamos al lío. Y yo creo que. No sé. Que para la gente. Pues a lo mejor que sea. Que tenga como yo pelos el huevo. Que tenga muchos años. A lo mejor Pokémon Dragon Ball. No se interesa tanto. Pero ya a lo mejor. Este tipo de cartas. Os llaman más la atención. Eso ya. Como digo. Depende de cada uno. Eso sí. Las firmas. Como digo. Si queréis completar las colecciones. Yo me limitaría a completar la colección. Sin firmas. Porque se va bastante. Bastante. De precio. La gente. O sea. Todo lo de Counter Strike. Como sabéis. Está más o menos inflado. Porque hay mucha gente. Que tiene mucho dinero. Y se le va la puta olla. Es que son Master JKS. Y lo he dicho. Y la verdad. Es que la cosa está complicada. Si queréis. Si os toca una firma. O venderla. O conservarla. Una de dos. No la regaléis ni de coña. No la regaléis por vuestra madre. A no ser que. Yo sé. No sé. Mejor de jugar. Un jugador favorito. Vuestro mejor amigo. Es simple. Pues yo le diría. Pues fújate otro. No. Pero. Ya eso. Ya lo sabréis vosotros. Y. Nos toca. Santares. Que ha salido. Si no me equivoco. De Big. Pero bueno. Chicos y chicas. Esto es una puta locura. Lo que tenéis aquí. Dos leyendas. Y la firma de Sox. Que como veis. Echa a mano. Impoluta. Me toca despedirme. Por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón. Que os haya gustado. Como digo. Tenéis la segunda parte. En el canal de coleccionismo. Y si queréis más aperturas. En este canal. Reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.